La gente compra hoy día por una razón muy simple, ¿cierto? Y es que cada uno tiene sus propias expectativas, está en un mercado, una oferta muy interesante, con nuevos productos, nuevos servicios. Entonces la gente quiere acudir, digamos, a todo lo que tiene que ver con sus propias expectativas y decir, hombre, yo quiero comprar este producto, Paola, yo quiero comprar este servicio porque tiene unos beneficios, porque tiene un valor agregado importante, etc. Ese es el por qué. ¿Y cómo compra la gente? A través de muchos mecanismos, de ir a un centro comercial, de visitar las páginas web, de ir a la internet, a buscar alternativas, a buscar soluciones a alguna situación que tenga para resolver. Entonces, de esa manera compra la gente. Es importante decir que la gente compra de manera inconsciente o subconsciente, en un 85%. Solo el 15% de la compra que hace el consumidor hoy es una compra racional. Lo demás hace referencia entonces a una compra en el subconsciente, a una compra irracional, digámoslo así, o no programada, ¿cierto? Hemos estado hablando de las generaciones, los tradicionalistas, generación Y, X, los baby boomers, los millennials. ¿Qué pasa con las generaciones y cómo influyen en ese proceso de la venta? Claro que sí. Hoy estamos hablando de las cinco últimas generaciones que tenemos, empezando por los tradicionalistas, que son ya nuestros abuelos. Claro que sí, ellos tienen una expectativa muy distinta a la generación X, a la generación a la cual pertenezco, a la generación Y, que son los millennials, o los millennials, que llaman otros, la generación Z y los baby boomers. Claro, cada una de esas generaciones sí impacta de manera distinta en las marcas porque hay unos que son más entregados que otros a ciertas marcas. Lógicamente hay ciertos gustos y preferencias y por ese hecho sí influyen en las marcas. Puede que el concepto que tenga la marca una persona nativo, digital o generación Z, que es la última generación que tenemos, esa generación tiene unas maneras de pensar muy distintas. Por ejemplo, la generación Z son muy orientados hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. La generación Y, por ejemplo, que son los millennials, es una generación muy orientada hacia viajar mucho, son ciudadanos del mundo, ahorran pero para viajar, por ejemplo. Cosa contraria a la generación Z, que son un poquito más aterrizaditos, a pesar de que son más jóvenes, ellos piensan más en ahorrar para comprar bienes, para asegurar como un futuro, a pesar de que son tan jóvenes, son unos chicos muy orientados hacia este sentido. Los baby boomers son personas que ya están prontos a jubilarse, a pensionarse, entonces lógicamente ellos tienen ahí unas expectativas de ahorro, de seguridad, etc. La generación de los abuelos nuestros, que es la generación de los tradicionalistas, ya están pensionados hace un tiempo importante, es una generación ya mucho más tranquila, se habla que es la generación silenciosa, porque ya escuchan, ya disfrutan la vida, ya no son una generación que se dedique a hablar tanto, sino a escuchar, básicamente. ¿Cuál es esa evolución entonces de las ventas tradicionales a las ventas modernas? Un comparativo, ¿qué podemos decir? Bueno, Paola, lo que tiene que ver con las, es claro, hay una pirámide que es la pirámide de la tradición tradicional, que es la pirámide, hoy se habla en la venta moderna de esa pirámide tradicional de manera invertida. Ahí estamos hablando de que la pirámide tradicional habla de relacionarse en un 10%, mientras que la nueva forma de vender habla de que la pirámide, esas relaciones de largo plazo, de confianza, etc., juega un papel del 40%. Estamos entonces comparando un 10% de relación con la venta tradicional versus un 40% en la venta moderna, ¿cierto? Con relación a la precalificación, se habla en la venta tradicional, se habla de precalificar en un 20%, en la venta moderna se habla de detectar necesidades. La detección de necesidades juega un papel del 30% versus en la venta tradicional de precalificar de un 20%. Mire que hay diferencias sustanciales entre la venta tradicional y la venta moderna. La venta moderna entonces, en esos dos primeros puntos estamos hablando de un 70%. Uno, en generar relaciones de largo plazo y relaciones basadas en la confianza. Y dos, de detectar necesidades, 70% versus un 30% en la venta tradicional. Luego entonces hablamos de la presentación del producto del portafolio. En la venta tradicional un 30%, en la venta moderna un 20%, ¿cierto? Porque ya básicamente en ese 70% que he descrito anteriormente, ya hemos establecido una confianza, hemos identificado necesidades, etc. Entonces en la venta tradicional, miren que el esfuerzo para cerrar el negocio es un 40% versus en la venta moderna solo un 10%. Lógicamente si ya detecté las necesidades y generé lazos de confianza, seguridad, etc. Lógicamente va a ser mucho más fácil el famoso cierre, que ya hoy no se habla incluso de cierre, se habla de acuerdos. Hoy se habla de llegar a acuerdos. Porque recordemos que estamos en un proceso de negociación, donde quien compra es un negociador y quien hace el papel de venta o de vendedor es otro negociador, que están al mismo nivel pavolante. En ese sentido, la venta moderna hoy, o la venta consultiva, trasciende la venta tradicional y hoy se buscan consultores comerciales que no tienen ninguna diferencia con un vendedor, pero es un vendedor especializado. Estoy dando una conferencia que se llama Las generaciones que debemos entender para atender. Un poco de lo que mencionaba anteriormente, con relación a los tradicionalistas, hasta los generación Z, esas cinco generaciones, la estoy desarrollando en algunas empresas, en algunas instituciones de educación superior, universidades, para poder establecer con claridad para los empresarios, en Cámara de Comercio, inclusive he tocado el tema, en Fenalco, etcétera, ¿en qué sentido, hombre? Para poder que las marcas, las empresas, entiendan claramente cómo son esas generaciones, cómo piensan, cuál es su perfil, qué edades tienen, ¿cierto? Para poder, con base en entender a esas generaciones, poderlos atender, poderles vender un producto, poderles vender un servicio. Entonces, algunas organizaciones, algunas empresas, he estado llevando a cabo la conferencia, lo mismo que en algunas instituciones, con personas independientes, empresarios, estoy desarrollando la conferencia. Para quienes estén interesados, lógicamente, estamos haciendo esta presentación, una conferencia de unas dos horas, dos horas y media, en donde se entiende por parte de los beneficiarios o los asistentes, en qué consisten esas generaciones, cómo piensan, qué creen, cómo ven la vida, cómo observan las marcas, para poder entonces hacer procesos de negociación, porque no es lo mismo hacer un negocio, una negociación con un Baby Boomers, que con un Millenials, que los Millenials son los que están gobernando las empresas hoy. Muchas gracias, Leiber. Este es Negocios. Gracias, Leiber. Gracias, Leiber. Gracias, Leiber. Gracias.